Partido de la Provincia de Buenos Aires. Comienza el partido. Tira la gana. Me parece que está adentro. Tira el centro. Vamos, que podés amigo. A ver cómo se escucha, Buenos Aires. Dale, dale, dale. Sí, se tratamos gracias a esa salvada magistral. Mira la larga. Buena, cajada de la gente. ¿Viste, puede entrar? Ahora. Dale, 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 dale. ¡Vamos! 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 Buena suerte el jugador. Esto puede ser. No, venga. Acá, pásamela. Con el aplauso. Dale, vamos. Último, segundo, al descanso. Sigue todo en empate. Acá, pásamela. Grande defensa. Dale, dale, dale. Así se hace. Clase, segundo, clase. Un gol dentro del suelo para la linchada. Quedan treinta segundos para el medio tiempo. Quedan treinta segundos para el medio tiempo. Estupados. Aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca de nuevo el fútbol. Me parece que está hembra. Juega. Lo que está haciendo,achi. Me lleva a los jugadores. Me lleva a los jugadores. Voy. ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue todo el empate! ¡Ahora! ¡Está en atrás! ¡Gracias en pese! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tocan el balón y comienza! ¡El equipo vuelve a empanicar el marcador! ¡Los es un gol! ¡Lo que podés, amigos! ¡Considente! ¡Cos de casero! ¡Con este toque a arrancar nuevamente! ¡Vacá! ¡Vacá allá! ¡Vacá allá! 60 segundos del partido Seguimos dar una oportunidad para checar la diferencia antes del final ¡Fuerza, Buenos Aires! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Buenos Aires! ¡Fuerza, Buenos Aires! ¡Fuerza, Buenos Aires! ¡Fuerza, Buenos Aires! 3, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está el término.